Yoven bro, me sacomo en su fati, 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 fati Mientras traes goles y me cuelo en tu party, 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 party Mientras traes goles y me cuelo en tu party, 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 party Aquí vas en el punto haciendo la misión Siempre con cuidado por el calle Hon Hon Como el samurai bajo con katana Peso en la tabla, encima la tana Dinero guardado debajo en la almohada Si suena sirena salimos por patas Guantes, capuche y la cara tapada Si preguntan de mi yo no estuve ahí No se que pasaba Demose pa' cañada con mis gorilas Una salvajada Todo el grupo me tira, ninguno sale de su bloque Por el barrio se prende, en Philly se dice La casa del conde Yo no quiero plata, primo Número uno golden Número uno golden Seguimos aquí Aunque muchos piensen que ya estoy off Dispara y no creo que tiren los ups Como dijo Con el Rambo veo el control Ay, ay Con el Rambo veo el control Yo en promesa como Ansu Fati, 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 Fati Me doy otra iguales y me cuelo en tu party, 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 party Con el cocodrilo en la cabeza me como estos gallos, también los gallitos Traigo el estilo de sobra, yo soy un rockero, reviento el garito A vosotros somos la coperilla, me lo dijo un pajarito, follarme rapero, ese es algo adictivo Atarme las seis fuerzas antes de ponernos al lío Es normal en la jungla correr como galgos cuando haces chamón, no sé Es normal en la jungla correr como galgos cuando haces chamón, no sé Los menores can con la mente veneno, los mayores puestos pa'l dinero Canté nadie ni me buscaba y ahora todos quieren de mí Ahora qué me van a decir Sé quién fake y quién de mi G Sé quién fake y quién de mi C Sé quién vale y quién está ahí You know, ay Sé quién vale y quién está ahí Ready pa' la guerra, formamos trincheras En el barrio la cosa está fea Saliendo en las teles por armar un par de peleas Mejor que ni veas Primo, tú no tienes ni idea Que sé que lo mío es ideal No quiero a mi madre llorando por estar en mi funeral Los menores caen con la mente veneno Los mayores puestos pa'l dinero Caímos pa'l just y salieron corriendo gritando lo siento, bro Pa' los enemigos no necesito perdón Si caes a mi block se te prende, bro, bro Casi siempre con dos Yo ando con cincuenta con cara tapada Para hacer la vuelta si quieren tirar te juro no les renta, no Noche de misión esperando a los pilotes de Glock, Glock Noche de misión esperando a los pilotes de Glock, Glock Noche de misión esperando a los pilotes de Glock, Glock ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pregúntale por c*** se nos viro por cincuenta pavos fue el que más corrió Ay, you know, you know ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pregúntale por c*** se nos viro por cincuenta pavos fue el que más corrió Pregúntale por c*** se nos viro 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 por c*** se nos vi ¡Gracias!